4 Life es la compañía del sistema inmunitario y estamos orgullosos de ofrecer productos que ofrecen respaldo para el sistema inmune, como es el caso del 4 Life Transfer Factor Plus, 3 Factor Formula, el respaldo más elevado para el sistema inmunitario que ofrece 4 Life. Acompáñanos para aprender más acerca de los ingredientes que componen este producto de mayor venta y que lo hace tan singular y potente. Ultra Factor Ultra Factor es un péptido que se encuentra en el calostro bovino, pero ¿qué es el calostro? El calostro es la primera leche con la que se alimenta a un recién nacido y contiene la sabiduría del sistema inmunitario transferida de la madre a su cría. Este superalimento es la primera defensa de la naturaleza ante las amenazas a la salud y contiene todo lo necesario para respaldar y sustentar la vida. El ingrediente Ultra Factor de 4 Life se encuentra en el calostro e impulsa el sistema inmunitario a dar respaldo a las células clave del sistema inmune, como las células asesinas naturales NK, las células D, las células B y los macrófagos. Obofactor El huevo es un alimento con gran aporte nutricional, pero ¿sabías que también da respaldo al sistema inmunitario? El ingrediente Obofactor de 4 Life es un concentrado patentado de proteínas de 4 Life Transfer Factor y otros péptidos provenientes de la yema de huevo de gallina, el cual es un excelente medio para impulsar tu sistema inmunitario. Nano Factor Nano Factor es una molécula diminuta que juega un papel muy importante en el respaldo para el sistema inmunitario, exclusivo y ultra concentrado. El ingrediente Nano Factor proveniente del calostro bovino trabaja en conjunto con Ultra Factor y Obofactor, para educar a las células inmunitarias para que sepan cómo reconocer posibles amenazas a la salud, cómo responder ante ellas y cómo recordarlas. Nano Factor también ayuda a moderar la actividad del sistema inmunitario cuando es alta o baja. Zinc Es muy común que los suplementos para el sistema inmunitario incluyan zinc, y por muy buena razón. El zinc es un oligoelemento esencial para tu cuerpo, lo cual significa que literalmente no podrías vivir sin él. También actúa como un mineral catalizador para las células de tu sistema inmunitario, y asiste la producción y función de células importantes del sistema inmunitario, como las células T. Mezcla de superhongos Los hongos son más serenciales de lo que te imaginas. Estos pueden ser muy beneficiosos en lo que respecta a la respuesta del sistema inmunitario. En esta mezcla exclusiva de superhongos puedes encontrar Cordyceps, Agaricus Blasei, Maitake y Shitake, un grupo dinámico que ayuda en el funcionamiento óptimo del sistema inmunitario. Grandioso, ¿verdad? Como ves, 4Life Transfer Factor Plus está repleto de ingredientes beneficiosos estudiados científicamente, que combinados forman una defensa potente contra las posibles amenazas a la salud. Dale sustento a tu sistema inmunitario con esta fórmula excepcional que activa y refuerza la respuesta de tu sistema inmunitario. Prueba ya Transfer Factor Plus con Zinc. Los productos Transfer Factor no son un medicamento, son suplementos alimenticios. Y este o cualquier otro producto de 4Life no tiene como objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad.